Hola, hoy 4 de septiembre les presentamos algunas de las actividades realizadas por la Autoridad Nacional del Agua. En Lima, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua del Miragri, José Luis Aguilar, sostuvo una reunión de trabajo con los equipos técnicos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento, a fin de atender la demanda hídrica para su uso poblacional ante el peligro de déficit hídrico en Tacna, Puno, Cusco, Ica y Lima. Asimismo, en el marco de la Ley de Recursos Hídricos, a través de la Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, se implementó el Observatorio Nacional de Recursos Hídricos, principal herramienta de difusión de datos e información de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. Ello constituye un importante avance para la gestión integrada de nuestros recursos, por lo que la ANA pone a disposición esta información confiable, actualizada, oportuna y de fácil acceso. En Arequipa, Ronald Fernández, el director de la Autoridad Administrativa del Agua, Capino Coña, señaló que en el uso poblacional del agua no hay restricción, están recibiendo el 100% de los derechos de su uso, y que el Plan de Aprovechamiento del Agua Consensuado ha rebajado solo el 5% de los derechos de su uso, y que la agricultura y otras actividades económicas no se afectarán, sin embargo, se debe utilizar de forma más eficiente. En Puno, se entregaron licencias a 15 comités de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico Mañazo, que corresponden a los distritos de Ticayaca, Vilque y Mañazo de la provincia de Puno. Con ellos se beneficiarán más de 700 usuarios de agua, con un área de riego de 136 hectáreas. Sigue las redes de la ANA para más información sobre los recursos hídricos en nuestro país. 33 millones unidos Muchas gracias. 55 millones unidos 10 millones de pesos Sonido 2 Clendencia 15